JB de Johnny Miguel Buso es mundial, sí, JB es mundial, llévate tu Smart TV para ver a la selección argentina a un precio increíble, a un precio increíble, sí, a un precio increíble, y de regalo, te llevas un fútbol, JB es mundial. JB de Johnny Miguel Buso, Sarmiento 581, La Para, 3575-491261, sucursal en Miramar, teléfono 3563-493334, JB, JB es mundial.